¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas tostadas francesas. 6 rebanadas de pan de molde, 2 huevos, 1 taza de leche, 3 cucharadas de azúcar, 1 chorrito de esencia de vainilla, 1 pizca de canela en polvo, 1 cucharada de cocoa dulce, 10 gramos de azúcar impalpable para espolvorear, 1 chorrito de aceite vegetal y mantequilla para refreír. Ahora sí, ya estamos listos para empezar con la preparación. Ya puse los 2 huevitos acá. Voy a poner la taza de leche, 3 cucharadas de azúcar, el chocolate en polvo, el chorrito de esencia de vainilla. Y esta mezcla la vamos a batir con el batidor de mano hasta conseguir una mezcla homogénea. Ahora esta mezcla la voy a echar en este recipiente acá. Con la hornilla a fuego bajo le puse la mantequilla y un poquito de aceite vegetal. Va a coger la tajadita de pan y la va a embeber, ¿sí ve? De un ladito como que la baña. Del otro ladito lo ponemos en el sartén. Es momento de darle la vuelta, vamos a ver cómo está perfecta. ¡Tarán! Y están listas nuestras tostadas francesas. ¿Vieron lo fácil que es? Pues bueno, ahora viene la parte más divertida que es la decoración. Vamos a empezar con el azúcar impalpable. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? A ver, ta, 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 ta. La canelita, guineitos. Y unas cerezas. ¿Ah? Y listo. Ya lo tienes. Tus tostadas francesas, muy nutritivas y con pan de molde. Y recuerden amigos, la alimentación de nuestros hijos es muy importante. Debemos darle productos que aporten con la fibra, vitaminas y minerales que su cuerpo necesita. Y el pan es una de ellos. El pan es parte de tu vida, de mi vida y la de todos nosotros. Ahora sí, ¡a probar! ¡Bye!